Amigas y amigos de la Ciudad de México, hace un momento llegaron los dirigentes del PT, del Verde y de Morena, y con una gran noticia, una noticia de que tenemos un convenio muy importante que celebrar. El convenio que beneficia a la Ciudad de México de candidatura común para las alcaldías y para las candidaturas también a los distritos locales para el Congreso de la Ciudad de México. Así que vamos con esta gran alianza fuerte, una gran alianza transformadora que estamos aquí presentes, listos para los momentos decisivos. Aquí pronto ellos van a ir, lo van a hacer formal ante el Instituto Electoral, este convenio, pero es un paso que en esta ciudad se necesita. Esta alianza que tiene el lema, seguiremos haciendo historia, nos une y nos ayuda para que la gran Ciudad de México siga unida y transformada.